La Procuraduría General de la República, Delegación Jalisco, informó hoy que inició cuatro carpetas de investigación contra quién o quienes resulten responsables por delito contra la salud tras la localización y destrucción de 20 sembradíos con 151.900 plantas de marihuana. Puntualizó que estos plantíos se destruyeron por medio de incineración.